¡Figuras que marcan la pauta en el arte y el espectáculo! Cada domingo llegan a Cunyadna. Bueno mi mamá, nunca antes mejor dicho, porque lo que voy a compartir con ustedes no está afectado por el cariño, que la quiero mucho la verdad, que admiro mucho el trabajo que realiza. Estoy hablando de una mujer ya con presencia en los medios de comunicación de 23 años en facetas diferentes, pero cuando hablamos de arte y de espectáculos, arte y medio, tenemos que pensar en su nombre y ahora recién acaba de asumir tremenda responsabilidad nuestra flamante presidenta de la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana y además mi amiga, ¡Wanda Sánchez! Yo quiero que saludara como una misa aquí y luego que bajara. Sí, porque tú siempre estás como una misa. Eso me dijeron. Mira su saltito en cama, que ya se puso ahora. Tú siempre estás así, como tú eras con parona de chiquitica, siendo de mamá. Sí, yo no lo dijeron, sí, es verdad. Lo tuyo era maquilladita. Es verdad, tú siempre estás muy linda. Yo era bien agentada, bien agentada he sido yo siempre. Y desde chiquitica, la comunicación era tu mundo. Sí. Cuéntame un poco. Tú sabes que del colegio, porque uno nace con eso, de chiquita, te estoy hablando. Yo me vine a dar cuenta después de tener años aquí, digo, pero yo de chiquita presentaba todas las veladas, de todos los personajes. Sí, sí. O sea, de allá me venía. Señora, yo organicé concursos de belleza en la sala de mi casa. Es verdad. O sea, imagínate, de todos los encuentros familiares, yo era la que hacía la coreografía, la que animaba. Pero ella dice que eres multitask. Y además, todo lo que haces, vas a por hacerlo bien. Como profesional, como la Copompino, con un matrimonio estable de cuántos años? Tenemos ya 14 años. 14 años y con dos hijos preciosos que tienen habilidades diferentes. Yo me enteré recién, Wanda. Sí. Yo no lo sabía, pero sí, hablando sobre esa faceta de madre tan demandante, en tu caso, porque tienes dos preciosos hijos que tienen la condición de autismo. Sí. Es una faceta al triple de demandante. Sí. Y lo has ido haciendo sumamente bien. ¿Cómo te cambió la vida, Wanda? Mira, tú sabes que el primer trancazo que tú te das es de darte cuenta y de reconocer, mi hijo es distinto, mi hijo es diferente, o no se comporta, o no asimila las cosas igual que los demás. Ese es un primer momento. Yo realmente, desde hace mucho tiempo, al primero que observé con la condición fue a mi niño mayor, y como a los cinco años, no ayudó mucho el tema de que él estaba en un colegio muy pequeño, era muy personalizado el curso, nada más tenía cinco estudiantes, y entonces yo lo veía dentro de la cotidianidad. Luego, cuando lo saco de ahí a un colegio más grande, entonces yo digo, espérate, aquí pasa algo con él, o sea, ¿por qué él no hace esto? ¿Por qué él habla distinto? Cuando yo, fue chocante, de verdad, cuando yo fui al curso, y entonces me di cuenta, pero mi hijo es diferente, ¿qué pasa aquí? Y entonces ahí comienzo a hacer los estudios, su papá sí tuvo mucha negación, de hecho yo hice todo el proceso de los estudios, es diciéndome que eso era un disparate mío, que eso era, que el niño crecía a su tiempo, que no, que eso son cosas que yo tenía en la cabeza, hasta que después... Pero luego, cuando te diste cuenta, o me dio el diagnóstico, te preguntaste, ¿por qué a mí? No, de verdad que no, lo que pensé fue voy para arriba con mi muchacho. No, o sea, porque ya conocía de que había una condición y conocía sobre el autismo, y por eso siempre he leído mucho, siempre he estudiado mucho, y cuando vi ciertos patrones del niño, yo dije, esto se me parecía a esto, por eso no me sorprendió tanto el diagnóstico, porque ya yo tenía el corazón de madre, que dice uno que nunca engaña, ya yo sabía que eso podía ser un diagnóstico. Madre, amor, amor, dedicación, porque son seres humanos con habilidades diferentes, y todos tenemos habilidades diferentes, unos de una forma, otros de otra forma. En esta sociedad que vivimos, Wanda, gracias a Dios, ya contamos con una ley de autismo, pero falta muchísimo más. ¿Qué piensas tú que nos falta para poder hablar de inclusión, de personas con habilidades diferentes? Me lo vas a responder cuando regresemos. Mi gente, Wanda Sánchez con nosotros, no se mueva nadie. Una mujer a la que quiero y admiro muchísimo. Y yo también. Trabajadora como una hormiga, Dios mío. Eso es ahí, mañana, tarde y noche, y ocupándose en el desarrollo de tus roles con una dignidad tremenda. Hay inclusión que nos falta. Nos falta empezar, Yagna. Nos falta empezar. Eso me gusta. Es un gran planteamiento. La palabra inclusión es muy friendly. O sea, la gente lo utiliza mucho para ser empático, pero no es una realidad. O sea, tenemos colegios que te dicen que son inclusivos y no lo son. Es que, vuelvo a decirte, una cosa es integrar y otra cosa es incluir. Claro. Real y efectivamente. Gracias a Dios me ha dado los medios de poder trabajar y poder tratar de yo echar para adelante. Es otra cosa, mamá. Nada más un diagnóstico, está sobre los 50 mil pesos. Nada más el diagnóstico. Un estudio son 20 mil. Uno, uno. De muchos que tienes que hacer. Y eso no lo cubren los seguros médicos. Y si tú no pagas 2,500 pesos de terapia, no recibes la terapia. Entonces, deben haber multiplicados por 100, para darte una cifra que haga un margen de referencia, tiene que haber más CAI, tiene que haber una política de estado realmente comprometida, porque cada día son más los niños que viven y familias que viven con este diagnóstico. Que no es una inutilidad. O sea, un niño con autismo, una persona con autismo, no es una persona inútil. Es una persona totalmente capaz. Y que tiene un potencial y que lo que hay que buscar a través de las terapias y de los tratamientos, desarrollar ese potencial que tiene. Totalmente. O sea, a mi niño chiquito sí me lo rechazaron de colegios, porque decían, no, yo no puedo trabajar con ese niño. Qué barbaridad. Entonces, tú tienes obligatoriamente que buscar o colegios que sean especiales para tratar como si fueran seres humanos sacados del sistema. El sistema público de educación, lo que tiene es que contar, aunque dicen que tienen un departamento para eso, pero dime. Pero eso no da, Cap, eso no da... Lo que tienen que tener el personal... Capacidad de respuesta. ...especializado... Totalmente. ...que puedan ocuparse de una educación especializada. Igualmente los colegios privados. Pero por supuesto. Y no solamente eso, o sea, son muchas cosas, incluso hasta darle la oportunidad de participar en una actividad escolar, de una velada navideña. Claro. Yo siempre trato de estar muy presente y de estar muy demandante. Mi esposo me dice, baja la guardia, porque tú peleas mucho, y ahorita... No dejes de pelear, perdóname, no dejes de pelear. Y ahorita el niño carga con la culpa de que tú peleas tanto. No, pero es que no es pleito, que tú estás hablando por los derechos de los niños, que tienen derechos a estar incluidos en una sociedad. Mira, este es un tema que merece que nos volvamos a reunir, pero yo no quiero terminar nuestra conversación sin hablar de esa grande responsabilidad que acabas de asumir. Presidenta de Agroarte, dime. Dime, dime, niña. Dime, niña. Mira, tú sabes que tú me has visto crecer en los medios de comunicación y me has visto desarrollarme, y ese paso en el periodismo siempre ha estado muy comprometida con mi gremio. Y yo fui poco a poco, la gente me dice, ¿y cómo tú tan joven llegaste? Hombre Pardillo, el presidente de la Fundación Celacruz me dice, ¿y cómo tú tan joven llegaste a ser a esa posición ahí? Y yo, yo me reí y mira a Maribel y dice, dice ella, es que ella sí es joven, pero ella tiene 20 años en Acroarte. Claro, ella rinde. Mira que te dice un compañero que te quiere y te admira muchísimo también. A ver. A ver. Acroarte cuenta en su membresía con mujeres que prestigian la institución y una de ellas es Wanda Sánchez, la actual presidenta, periodista profesional, acreditada, la tercera mujer en ocupar esa posición donde sobresalieron de igual manera Maribel Contreras, que fue la primera presidenta, y luego Emeline Valdera, quien estuvo, quien ha sido dos veces presidente de Acroarte. Wanda llega a la presidencia en un momento muy importante para la institución y nosotros, los de la vieja guardia, componentes del grupo de los fundadores de Acroarte, pues confiamos en su desempeño y le damos todo el apoyo para que siga engrandeciendo nuestra gloriosa asociación y su premio soberano. Y déjame decirte, Yagna, que yo me siento privilegiada porque tal cual lo expresa don Joseph, así es. O sea, tengo ese apoyo de ese gran equipo de expresidentes que es el Consejo de Asesores de Acroarte que están presentes, o sea, paso a paso don Joseph me dice, dime mi niña, ¿en qué estamos? Cuéntame. Y eso me reta a no dar un paso en falso, a mantenerme siempre tirando pa'lante, atando todo. Mira qué dice tu vice, mira tu vice. ¿Qué dice mi vice? A ver. Muchas gracias, Yagna, qué bueno poder saludarte desde Santiago de los Caballeros. Déjame decirte que si alguien nació con estampa de ser presidente de Acroarte es Juanda Sánchez, dedicada, trabajadora incansable y también defensora de la institución. Nosotros llegamos a Acroarte en el mismo año, coincidencia de la vida, y sé que con ella tenemos una gran representación. Al igual que yo, todos los miembros de la filial de Santiago se sienten representados y fuimos los que instamos a que Wanda ocupara la primera magistratura de Acroarte en este periodo de dos años, porque sabemos que su gestión en beneficio de los artistas, en beneficio de los cronistas y del arte en términos general, será un legado importante que será un compromiso también para aquellos que puedan ser sucesores de ella en los próximos años. Con la mana estamos muy bien representados. ¡Ay, qué lindo, mi querido Ney! ¡Claro que sí! Mujeres al poder. Ney, ya lo, Ney lo tiene muy claro. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, no voy a decir lo que iba a decir. Ah, no? Habla oro calle para siempre. Me voy a decir, ya que los hombros no pueden, que vienen las mujeres para aprobar que te quedan muy buenas sombras. Amor, es que te quiero, que te admiro. Ay, qué linda, gracias. Enorme, 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 sabes que cuentas con nosotros como aliados porque siempre vamos a respaldar un trabajo que se hace con mucha dignidad, con muchísimo compromiso de hacerlo bien y de beneficiar a esa institución que representa y que conlleva un trabajo enorme. Y que hago el compromiso o te invito a hacer el compromiso aquí a que cualquier cosa que tú veas, que se quejalarme los moños, ya Wanda, 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 espérate. Tú sabes, yo le digo Wanda, espérate. Como Rapunzel, la dejo. Claro que sí, feliz de estar contigo, Wanda. Confío, tú sabes que Wanda me llama para lo de la toma de posesión y no me canso de hacer eso. Me dice, ¿tú crees que tú podrías presentar? Le digo, atrévete a buscar otra. Y aquello fue soñado. Hermoso. Te quiero, mi Wanda, querida. Un aplauso muy fuerte para nuestra presidenta, Mujeres al Poder. Me pongo pretenciosa. Gracias, Karina. Bye. Luego de la pausa queda más. Mucho más de Conyapna. Ya volvemos.